Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo de contento, mazo de feliz, porque hoy toca hablar de la marca Nike y también de la próxima primera equipación del Barça. Al fin se ha filtrado la próxima equipación que el conjunto culé utilizará durante la próxima campaña. Y lo mejor es que ya tengo mejores imágenes de esta futura camiseta. Lo que pasa es que en septiembre se filtró información de esta equipación. Actualmente estamos obviamente en abril, pero desde septiembre ya tengo información de esta equipación que el Barça usará durante la próxima campaña. Y ya os dije en exclusiva que sería una primera equipación inspirada en esta. ¿Por qué? Porque el Barça hace tiempo vestía así. Con esta equipación que era alucinante, que estaba hecha por la marca Miba y que obviamente era roja y azul. Pero en ella vemos que hay una raya vertical en rojo en el escudo y también una raya vertical en rojo en el logo de la marca Miba. Es decir, hay dos rayas en rojo y esto era lo que la marca Nike me dijo que iban a hacer durante la próxima primera equipación. Porque la próxima primera equipación será muy similar a esta. Y lo mejor es que ya se ha filtrado. Al principio la gente se imaginó que sería así, ¿vale? Pero finalmente esta no será y será esta, chavales. Esta es la próxima primera equipación del Barça. Me gusta mucho. El Spotify está en blanco. El logo está en blanco. Y bueno, es una equipación obviamente similar a la que el Barça utilizó hace mucho tiempo. Pero hace nada, Rode Kids, que es una auténtica máquina, se ha imaginado cómo va a verse esta equipación en campo, ¿vale? Le he compartido esta imagen en el canal, también esta otra, también por ejemplo esta variante de la equipación que a mí me gusta más así que así. Pero bueno, la próxima va a ser esta. Y bueno, Rode Kids ha imaginado cómo va a verse esta equipación en campo. Rode Kids siempre hace un trabajo alucinante, lo ha vuelto a hacer y gracias a él puedo imaginarme a Lewandowski con esta futura equipación. Porque mirad al polaco con esta próxima equipación del Barça. Así va a verse esta equipación en campo y sinceramente me parece espectacular. Lo dicho, es una equipación inspirada en una de hace mucho tiempo y por ello presenta una raya vertical en rojo en el escudo y otra raya vertical en rojo en el logo. El Spotify en blanco, el logo en blanco y lo más importante es que para esta campaña han hecho algo muy raro en las mangas. En la actual equipación vemos que hay sobre todo azul en la parte superior. O sea, solamente hay azul arriba, pero en la próxima camiseta hay azul arriba, pero en las mangas hay otro color. Para que esta no sea similar a esta, han puesto rojo en las mangas y sinceramente me gusta un montón. También destaco que en el escudo hay un rombo. ¿Por qué? Porque el Barça de chicas, el Barça femenino, en la próxima campaña va a cumplir 30 años. Así que la marca Nike, para celebrarlo, ha puesto un rombo dentro de este escudo. Y aquí, aunque cuesta un poquito verlo, se aprecia que hay un rombo. Hago zoom para que lo notéis y para que veáis que hay un rombo en este escudo. Esto me gusta mucho y también me encanta que en estas rayas rojas y azules hay un corte. Es decir, están en rojo y en azul, pero en los lados hay cortes. Y esto, obviamente, me encanta. Y lo he dicho, el cuello en azul, pero aquí, a partir de aquí y también a partir de aquí, solamente hay rojo. Vale, solamente hay rojo, así que las mangas en rojo, la zona superior en azul, aquí una raya vertical en azul, muy gruesa, azul en los costados y rojo aquí y también rojo aquí. Así observamos a Lewandowski con esta futura equipación que, a ver, sinceramente, me gusta y mucho. Es muy clásica, muy oscura y con ella el Barça va a jugar durante la próxima campaña, durante la 23-24. Aquí observamos a Lewandowski y también hay más fotos que ha compartido Rodekic, Lewandowski y Messi. Sí, o sea, Messi ya sabéis que suena otra vez para el Barça, se fue a Hacedor Veranos y parece que la próxima campaña va a abandonar el conjunto de París, el PSG, y va a volver a fichar por el Barça. Y si Messi vuelve al Barça, obviamente, volverá por utilizar esta equipación. Y aquí vemos a Leo con esta futura camiseta que mola un montón. O sea, la equipación me gusta, pero versela a Messi mola incluso más. Las medias están en azul, la parte superior en rojo y en ellas pone culer, ¿vale? Se pone culer en blanco junto al logo de la marca americana, el short, el pantalón, también en azul, con el número en blanco, el logo en blanco. Y lo mejor, obviamente, es la equipación. Y versela a Messi es todavía mejor. O sea, versela a Messi puesta, me encanta, tío, me encanta. Y mola mucho esta equipación. Y claro, Messi utiliza térmica y aquí vemos que la térmica, obviamente, es roja. ¿Por qué? Porque las mangas son rojas. Así que lo normal es que si algún jugador utiliza térmica, la utiliza roja. Porque la zona superior está en azul, pero las mangas son rojas y por ello la térmica será roja. Me encanta la camiseta, es muy oscura, muy retro. Y bueno, mirad esta otra imagen. Araujo. Y Messi otra vez. Y bueno, Rodekic se ha imaginado cómo se va a ver la próxima equipación del Barça. Una equipación que se inspira en esta y que a mí, sinceramente, me parece una auténtica pasada. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, a nada, de ser 10.000. Un abrazo, gracias por el amor. Uniros a Gol de Sergio para tener muchos vídeos exclusivos. Y hasta la próxima. Me despido. Chao, chao.